Los esloganes manifiestan su desprecio a la convivencia pacífica. Su intolerancia religiosa, su hoyo al inmigrante, son un verdadero atentado para esta democracia. Uno, señor Diouf, usted no puede hablar de nada pacífico. Dos, usted no puede hablar de nada relacionado con la convivencia. Porque usted es un condenado, un delincuente. Usted no debería ser diputado, usted debería ser deportado. Tres, España no odia a los inmigrantes. España lo que no quiere es inmigrantes delincuentes. Usted agredió a una señora y usted fue condenado por ello. No puede hablar en nombre de ningún inmigrante valiente que está ahora mismo luchando, trabajando, junto o de acuerdo con los españoles. Usted no debería ser diputado. Usted debería ser deportado. ¿Por qué inmigrante delincuente a su casa para el bien de los inmigrantes decentes? Y punto. ¿En nombre de quién habla usted de la convivencia pacífica? ¿En nombre de quién habla usted de la tolerancia? Cuando usted no fue capaz de respetar eso. Cuando usted rompió precisamente eso, agrediendo a un vecino y fue condenado por ello. ¿En nombre de quién? Por lo tanto, deje usted ese discurso que le escriben desde la fila del Partido Socialista porque no cuela. Usted no es un ejemplo. No es usted un ejemplo. Ni de convivencia, ni de tolerancia, ni de inmigración. Usted es un inmigrante condenado. Que debería haber sido deportado en su día. Porque Vox apuesta por eso. Vox apuesta por la convivencia. Y apuesta con que el delincuente, si es español, quité mucho tiempo en la cárcel. Y si es inmigrante, que se le devuelva a su país. Y eso es lo que tenía que haber ocurrido el día que usted fue condenado. Y en vez de eso, el Partido Socialista le ha dado alas. ¿Por qué? Porque el PSOE apuesta por el inmigrante delincuente. Apuesta por el dolor del inmigrante. Apuesta por el mar donde se está muriendo la gente. Apuesta por el tráfico de personas. A contrario de Vox. Que quiera acabar con eso. Que quiera acabar con ese sufrimiento. Que quiera acabar con esa muerte. Por eso pide una inmigración coordinada. Por eso pide una inmigración responsable. Por lo tanto, usted no puede dar elección a ninguna a Vox. Ninguna. Porque no es ningún ejemplo para ningún inmigrante. Los inmigrantes son trabajadores honestos. Valientes. No son delincuentes. Vox apuesta por una inmigración coordinada. Apuesta por un inmigrante que quiera aportar. Apuesta por un inmigrante que respete su cultura, sus tradiciones. Y que se integre. Vox no apuesta por personas como usted. Por lo tanto, deje de dar discursos escritos por el Partido Socialista. Simplemente porque quiere hacer entender que tú eres la voz de los inmigrantes. Desde luego, mía no. Por lo tanto, creo, usted no está acreditado para hablar. Ni de delincuencia. Ni de pacífico. Ni de tolerancia. Ni de buena convivencia. Ni de nada al estilo. Ni de nada al estilo. Gracias.